A ver, que voy a darle juguetitos al bebé Pero que hace esto ahí tumbado Mira, Marco, mira, mira Mira lo que cae aquí Hola, que ha sido juguete Hola, mira Vamos a ponerlo Uy, esto es para lavar Mira, mira, mira Y búbola loca Con su pato Y yo voy a limpiarme la cara Bueno, esto a lavar ¡Ay, Dios! Chiqui Mira cómo se levanta Hola Pero te están tan grandes El pijama Que te vas a pisar Te vas a caer Bueno Leo ya se ha puesto aquí con Con la camita Que voy a dejar la cámara por aquí Mientras me voy a vestir Yo 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 Chica 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 Ejuu Ejuu Gracias Ay no te voy a dejar la puerta Bueno voy a dejar aquí Y atrás El duele no se ve Mi gordito no se ve Hola Vamos a cambiarte Cagón, me estaba desesperado ¿Cuántas veces llegaste a la mañana? ¿Cuántas veces llegaste a la mañana? ¿Cuántas veces llegaste a la mañana? ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Bueno, voy a aprovechar a mí Vamos a ver Tenemos tornillos Tenemos maderas La pared de la cama Somieres Más tableros Más tableros Y un bebé ¿Qué haces con ese teléfono? ¿Quieres una de estas? No, 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 no. ¿Quieres una de estas? 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 ¿Perdine? ¡Olé! ¡Bubu, ven! ¡Ven, bubu! ¡Ata, ta, 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 ta! 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 ¡Y chup! Está en tu lugar Y nosotros estamos empapados ¿Te ayudo, Ibeshú? ¿Puedo hacer eso? ¿No lo hacemos más gracia? Vamos a ir más rápido solo ¿Qué falta por hacer? Mucho No, digo, para irnos luego Para dejarlo yo hecho ¿El qué? Nada, ¿no? Solo lo que nos llevamos, la comida del niño Y vestirnos Bueno, y tú ducharte Que tú no te has duchado Y cambiar a pequeña agua ¡Hala! ¡Hala! Bueno No puedo más No puedo más Oye, ¿y esto? Las camas rojas en la cima Pensaba que estaba arreglada Te vas al móvil de mamá Que te va a poner mamá dibujos ¿Dibujos? Mira ¿Vas a poner ping pong? ¡Ping pong! Mira, verás Chiquitino Chiquitino meu Uy, se ha desenfocado No Uy, Bubu Venga, vamos a dejar de jugar Que nos van a caer todas encima, Bubu Hay que hacer papá ¿Qué tal vas papá? Voy Por el principio todavía Por el principio pero ordenado Sí, ¿no? Tiene todo eso hecho Voy En fin Yo voy a colocar un poquito La casita La casita La casita y Ahora vamos a poner de vuelta, ¿no? Acuérdate que tiene ¡Mua! ¿Te he dormido media hora? ¡Muy bien! ¡Oye! No sé qué es el problema de sábanas porque la he lavado la otra ¿Bubo? Ya está mojada ¿Qué haces? ¿Bubo está llagando el baño, no? ¿Qué quieres, Bubo? ¿Tienes aquí el pato? ¿Qué quieres? Esto no es tuyo, Bubo Esto no es tuyo, mamá Esto no es tuyo Este es de Marco, ¿vale? Es de Marco, ¿vale? No, no, no No, mamá, no yo voy Venga, tú tienes el patito ¿Dónde está el patito? Vamos a buscar el patito Voy a poder colocar Venga Mira patito ¡Mira patito! ¡Patito! ¿Te lo tiene mamá? Mira Mira Coge, 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 coge ¡Bye, bye! ¡Ponete! ¡Mira patito! ¡Mira patito! ¡Mira patito! Mira patito, ¿eh? Ya se la cama solo para poder jugar con el 10 Mira, mire ¿Qué es eso? Ampollas Ampollas Los callos Bueno, vamos a poder jugar hoy Lo que te quede de montar el armario de Javi Comer Vamos a comer, a ver Tenemos un mongolo en casa Yuelco, todo bien Bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Cuando te aburras, pues la cambias. ¡Suscríbete al canal!